Música ¿Cómo fue esto? Perdió mucho tiempo Llegamos con muchísimo aire, mucho picado Pero bueno, damos carrera Muy bien Música ¿Cuánto venían ahí? A ver, venían mucho No, no te quiero decir, no son ustedes. Fuiste y hablaste con él, hablé, pero por qué lo manejaste y demostraste. No, pero la manguera está ahí a la vista. No te haría. Te quiero decir, te lo digo por las dudas, no hay forma. Yo no veo como venís en la ruta, venís arriesgando, no va a ser una locura porque... ¿Vos estás? Si nos vas a incluir así es por allá, no hay vuelta. ¿Estamos fluidos? Los hechos es eso. De pararlo te muestro dónde está la manguera. No, pero eso no tiene ninguna duda. No, no, digo que mañana es forma de pedido y no sepa arreglo. No, porque se lo pisamos ayer. Fue lo que le pisamos ayer. Claro. Ahora pará y te voy a mostrar lo que no es bueno. No, porque está ahí. Pará después de una cartella. No, yo no tengo nada, pero vamos a ver todavía. Que esté ahí afuera que no hay que ir a decirle. Ya, me voy a mostrar.